¡Suscríbete! Ni siquiera hay tiburones, ¿no va a ser megaloónimo? No, si hay tiburones. Ah, ¿sí? Nah, pues me la pelan. Yo soy el capitán. ¡Chinguensumaya! Eh, espérate. ¿Cómo vamos a llevar a nuestro barco? ¡Charlitos! La barca de charlitos. ¡El pendejo del café! ¿Qué te parece? ¡Ay, me caí! ¡Puta madre! ¡Tiren el ancla, pues! ¡Ayuda! Creo que ya estamos llegando, ¿no? A la de tres tiramos el ancla, ¿va? A la de una feto. Va, va, va. ¡Una! Nah, espérate. Todavía falta un chingo. Ah, bueno. ¡Los tres! Yo les aviso, tranquilos. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, compa! ¡Ah, mira! ¡Mira nomás! ¡Efectividad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Me jugué el mejor imposible! ¡No mames! ¡Uber! Bueno, ya pues. A ver, entonces con la E vemos el T. Tenemos que ir. Estupende. A ver. Estupende. Ahí, mira, hay que luchar. Necesitamos madera, güey. Porque después se van a dar unos putazos, güey. Y vale suerte sin madera, amigo. Vamos a... ¿Dónde tenemos que cavar? Eh... Esa aquí a la izquierda, creo, eh. Creo que es a la izquierda. A ver. A ver, saca en el mapa. En el muelle a la izquierda. Ok. Entre... Entre dos árboles. ¡Ay, no! Un chingo. No, pues sí. Mira, según yo es pura... Ay, no sé, amigo. A ver. Aquí la tengo. La primera. A la derecha de la roca, güey. Es esa roca, ¿no? Es como por aquí. A ver. Javier. Esta roca grande... ¡Ay, la tiene, la tiene, la tiene! ¡No mames! ¡Épico! ¡Eh, un esqueleto! ¡A la verga! Aquí espantan, carnal. ¡No mames! ¡Ah! Dice... ¡Ay, no! What the fuck? Ayuda. Ayuda. El Fortnite. El Fortnite. Ya, amigo. Tranquilo. Con el pico, con el pico. ¡Épico! Ahora sí, ¿dónde está mi cofre? ¡Ese día del plata! Ay, no, no. Aquí está. Ahí está. Eh, perdí mi cofre. Señor Capitán, venga. Dígame. Oh, la verga. Yo lo llevo, tranca. No, tranquilo. Yo lo llevo. No, no, no. Insisto. No, no, no. Yo insisto. No, no, insisto que tú insistas. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, no! ¡Ey, esa música! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Llevamos un cofre para que se hunde el barco o no? Ah, sí. ¿Los que lloran? ¿Tienes uno? Sí, amigo. Lo acabo de encontrar. ¡No mames! ¡Al lado de una gallina! ¡Épico! Un cofre para que se... O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo está eso? Ah, ¿que llora? Ajá, ajá. El marica este. Pero había que tocarle música para que no llora algo así. No está, o sea, yo vi el Virgen. No creo. No, no, es neta. Bueno, eso dicen, no sé. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡Un huachicolero, güey! Ya empezaron. Dile el barco de un lacheto. ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigo! El remo lo traigo yo. Ahí te salió una caraca al lado, eh. ¡A la verga! ¡Otro huachicolero! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡A la virgen! ¡A la virgen! Güey, ¿qué pedo? ¿Son idénticos? La cañón, güey. Simona, ¿qué horas? ¿Y marranas? ¡Ay, no! ¡Ay, sí, sí! De hecho, se ve un porquito aquí, güey. ¡Qué pedo! ¡Ay, no! ¡Mira! Hablando de marranas, se nos durmió uno ahí. ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, no, amigo! ¡Me caí! ¡Ay, no! ¡No, amigo! ¡No! ¡Alguien vaya sacando el agua! ¡Yo les toco unos cumbiones! ¡Yo me sacrifico por el equipo, a la verga! ¡Amigos! ¡Estamos repedos en Room Runner! ¿Quién va a ser la mascota? ¡Safo, güey! ¡Ay, no, amigo! ¡Estoy re pedo! ¡Igual, eh! ¡Ando que me caigo de buena! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puedo entrar! ¡Eh, amiga! ¡Tienes novio! ¡Amiga, tienes novio! ¡Nos amos! ¡No! ¡Porque luego me pega! ¡Jeje! ¡Alerta de subnormal! ¡Ay! ¡Te habla, niño del café! ¡Ay, corre! ¡Niño, que se avita el agua! ¡Ustedes tiran al ancla cuando quieran, eh! ¡A ver! ¡Ay, verga! A ver, es que la verdad no quiero A ver, ¿dónde vamos? ¡Tú dime, marca! ¡Tú dime cuándo lo tiro! A ver ¿Pero a dónde vamos? Oye, sí ¡Ahí mero, compa! ¡Ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero! ¡De pedo, de pedo, de pedo, amigo! ¡Dale vuelta! ¡Ya la tiré, ya la tiré! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oigan, se subió el barco! Nos, nos pasamos un poquito Eh, ok, ¿a dónde tenemos que llevar el cofre de llorón, güey? ¡No sé! ¡Ahorita va a vender! ¡No, pero tipo! ¡Ahí vamos a vender ya! ¡Ahí vamos a vender! ¡Sí, güey! ¡Ahí vamos a vender! ¡Sí, güey! ¡Ahí ya está llorando! O sea, aquí no se puede, creo ¡No, no, aquí no! ¡Ahí estás de imbécil, eh! ¡Oh, no! ¡Puto cofre afeminado! ¡Déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí! ¡Escondido, escondido, Simona aquí! ¡Escondido! ¿Y por qué no lo llevamos o qué? ¿Por qué no lo llevamos o qué? ¿Por qué? ¿Para qué o qué? Iba para venderlo, pero bueno ¡Ah, sí! Pero Juancipa decidió... Miren, a ver, hay tres cobres Vamos a decir... ¿Cuál es la isla? El mapa de Mecos, el mapa de Mecos ¡Ahí no! ¡Ahí vino un esqueleto! El mapa de Mecos, o sea... ¿En la E es el primerito o hasta arriba? Ah, el primerito ¡Ahí hay esqueletos! ¡Ah, la mierda! Güey, qué... ¿Murieron o no? No, 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 no Se suicidaron, creo Ok, ok, ok Yo voy hasta la izquierda, ¿va? Yo voy hasta la izquierda ¿Quién va por el medio y quién va por el de la derecha? Eh... Es que no... Es que no quiero ir solo, me da mierda A mí también Agarraditos de la mano Mira, güey Ahí ve tú, güey Va, va, va Mira aquí Con ti guarda en la tierra Sí, vico, vico Toma, güey, toma No, no... ¡Ah, no! Más un machic... Güey, estos machicoleros están bien pesados a la verga Siguen, siguen, siguen ¡No, verga! Eh, ¿cómo van a ver estos vatos? ¡Hola! ¡Hola, gato! Easy Sí Ojo ¡Épico! ¡Pero vengo al cofre, eh! Ya subimos la madre que lloraba, Nel Espérate que llegue yo Ya lo subo, déjalo, subo ¡Eh, Charlito, súbete! Arre Y se van A ver, voy a ir para... voy a marcar un lugar para vender esto ¡Ah! ¿Qué pasó más, güey? Eh, subimos las cosas de nuevo arriba así para... Lelelelelele Ok, para esta maniobra tenemos que subir las velas Una maniobra muy difícil, ¿ok? A la verga, salieron los esqueletos a la verga Ustedes, tranquilos, yo nervioso Venga ¡Ah, la verga! Me hizo daño desde... ¡Ah, la verga! ¡Mira, si ya nos movimos, güey! ¡De nada! O pásame la madera ¿Me puedes decir cuánto salen? ¿Me puedes decir cuánto salen? ¡Ojo! ¿Las randis? Dos 15k bits Creo que te deben salir como 170, randis A lo mejor menos Sí que lo habías tapado, güey Ok, 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 deje el barco lo más cerca posible de la madre esa ¡Ah, sí, mira! Llegamos con las... ¡Ay, güey! ¡Qué agua adentro! ¡Ay, amigo, no! Ahí está, ahí está, ya acabamos Ok, cada quien se... Llévense a uno de estos Ya me llevé el llorón ¡Vamos! ¡Eh, aquí hay! ¡Ah, sí, güey, va! ¡Ah, va! ¡Ah, güey, gracias! ¡Ah, hay un don ahí! ¡Viejito! ¡Sí, además, señor! ¡Ah, va, sí! Sí ¿Dónde lo vendiste? A verga, mil pesitos, güey Allá con el gato ese de la carpa ¡Eh, ya qué pedo que nos compramos! ¡Eh, sí, güey! Parece mi... ¡Ja, ja, ja! Hay que peñar nuestra madre esta, ¿no? Ahí está, ya se lo vendí A ver cuánto nos da ¡400! ¡Eh! ¡412! ¡Premios! Es que me falta más de vender, ¿no? Es que me falta más de vender, ¿no? Me vio el color moreno y dijo no, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, siempre no! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no va a ser real! ¡Wachi, qué guapo! ¡Ay, no! ¡Grama, güey! Faltan dos coprecitos de vender nomás Pues vas ¡Eh, lo tenés a las tablas de acá, güey! ¡Ah, sí, güey! Porque andamos pobres de tablas ¿A quién ando? ¡No, no es cierto! ¡Déjale llamo a mi ex! ¡Ay, güey! Súper tabla Barca, tienes título Los guachicoleros contraatacan Guachicoleros en altamar En la isla Feto ¡Ay, no! Regreso, regreso mortal